Estamos en el restaurante Kanoa Taberna Japonesa ubicado en Chapinero Alto, Bogotá, Colombia, donde los platos se sirven en la mesa para compartir, conozcamos de qué se trata, esto es All Top, bienvenidos. Nicolás Galvis, chef ejecutivo de Kanoa Taberna Japonesa, bienvenido a All Top. Hola Renzi, gracias, bienvenidos a ustedes al restaurante. Muy bien, cuéntame de dónde nace la idea de crear este sitio. Este sitio surge de la necesidad de un grupo de amigos de crear un negocio juntos, uniendo sus conocimientos y sus capacidades profesionales. Tenemos un amigo en común, seis personas, que ha venido trabajando sushi de un tiempo para acá, no en Bogotá, sino en Cartagena, y encontramos este local. En reuniones de amigos decidimos que podíamos tomar en alquiler el local y darle la oportunidad a un negocio de sushi y cocina japonesa en la zona de Chapinero, que se saliera un poco del estándar de la cocina japonesa y el sushi que podemos conseguir aquí en Bogotá. ¿Cuál es el distintivo de este restaurante de comida japonesa? Creo que los sushis que nosotros conocemos aquí en Bogotá, en Colombia, y en general, en gran parte del continente, vienen filtrados por los Estados Unidos. Y el sushi que nosotros tenemos viene de una escuela de sushi japonés, sin pasar nunca por el norte de América, sino llegando directamente al Caribe de Sudamérica, donde obviamente se encuentra culturalmente con un opuesto muy rico y que casa perfectamente entre ese estilo minimalista y delicado de la cocina japonesa y ese calor que tenemos nosotros en el sur de América y en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, es una mezcla interesante y creo que hace diferentes nuestros rollos y diferentes nuestras piezas de sushi y, en general, nuestra carta, a las que comúnmente conseguimos en Colombia. Como chef ejecutivo, ¿qué le dirías a algún visitante que venga a Colombia, a Bogotá, para que visiten Canoa Taberna Japonesa? Canoa está de moda. Canoa tiene una propuesta totalmente distinta de sushi y es lo que te he mencionado durante toda nuestra charla y creo que ese es el plus. Además de eso, pues, todo el montaje del concepto es integral. La manera como está ambientado el restaurante está muy amarrado a su comida, pero también está muy amarrado al tipo de servicio que nosotros prestamos en la mesa y al tipo de servicio que nosotros prestamos en el bar. Tenemos una coctelería de autor que se diseñó única y exclusivamente para nuestra comida, para nuestro restaurante y para todo lo que gira en torno a él. Nuestra clientela, toda nuestra clientela, el tipo de música que oímos, cómo servimos, cómo comemos. Bueno, Nicolás, gracias por estar acá en All Top. Te invito a que degustemos un poco de esta bebida y gracias de verdad. Gracias a ustedes. Bueno. Bienvenido siempre. Hola a todos. Mi nombre es Nicolás Galvis, jefe ejecutivo de Canoa Taberna Japonesa. Quiero invitarlos para que nos visiten en la carrera cuarta, número 6678 en Bogotá y que vean este video promocional del restaurante en voxmov.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!